Vicente falseando una toma Cabrón, no saques esto Se hace ruido, se mola más el vídeo De 50 minutos desde Figueres Por la carretera Nuestro viaje a Francia empieza de puta madre Estamos en un atasco Deberíamos estar llegando como media hora Nuestro destino y hay un incendio Justo antes de la frontera Por lo que posiblemente nos retrasemos Dos o tres horas Así que hoy no hay un que pasa a bandones Estoy triste para ellos Al final la frontera ha sido cortada Y nos ha tocado hacer noche en Girona Bueno, esto realmente no fue así Nos tiramos como tres horas atascados Llegamos a la frontera, nos dijeron que no se podía pasar Tardamos una hora más en llegar a Girona Nos acostamos a las tres de la mañana Y ahora estamos otra vez intentando volver a pasar la frontera Pero ya está abierto Por lo que es un segundo intento Cada diez minutos esto es lo que hace Bea Veis ese humo, pues eso es por lo que anoche no pudimos entrar Y por lo que cortaron toda la frontera Y está justo detrás todo quemado Se ven todos los árboles No sé si en la cámara se verá bien Después de la odisea que he visto con el pasado Ayer ya finalmente llegamos a Francia Pero estuvimos haciendo algo que no sea urbex Que hacemos más cosas Y ahora nada, estamos desayunando Y nos vamos a ir a un hospital militar abandonado Que tenemos aquí cerca Y ahí ya empezaremos con el que pasa, bandones Venga, hasta ahora ¿Qué pasa, bandones? ¿Qué marcha me lleváis? Estamos ya en nuestra primera localización de Francia Y es un hospital militar abandonado Está un pelín hecho mierda Ayer vinimos durante un minuto a ver cómo estaba la entrada y demás Pero lo que pasa es que es inmenso Y claro, vemos algunas habitaciones que sí que están destrozadas Pero nunca sabes lo que vas a poder encontrarte Tiene como dos o tres edificios Cuatro plantas Creemos que se puede subir al tejado Hay una zona de piscinas Hay túneles Es gigantesco Por lo que vamos a por ello Lo primero que te encuentras al entrar es ya Este pedazo de pasillo con arcos Que es mega porno No sabemos por qué Pero porno está siendo la palabra del viaje Y es, joder, es que es una pasada Fijaos la luz que entra por las ventanas El, guau, mola un montón Hemos visto inscripciones del hospital Que datan de 1896 Así que suponemos que es el año de construcción Pero también hemos visto esta inscripción Que parece que pone Joel Pero pone Noel 1987 Que Noel es Navidad ¿Por qué os muestro esto? Porque yo nací en el 87 Y me ha hecho especial ilusión Vale, me he perdido Y estoy buscando al resto No sé, pero estas escaleras molan demasiado Vale, ya he encontrado al resto Aquí anda Joder Esto ya es la azotea Que el suelo es de madera Y da bastante cosa Porque fijaos ahí como están las vigas Joder Esto es la parte que veíamos abajo Que está, que se cae Despacito Joder, estoy cagado Es que toda la zona donde estarán las ventanas Por las filtraciones del agua Habrá hecho que la madera se debilite Y que por eso esté cediendo Justo por esos laterales Joder De todas formas está chulísimo esto Esta es Esta es la maquinaria de un montacargas Justo al otro lado de la maquinaria Está el campanario A ver si se pudiera subir Está todo Es que es todo madera Y estará esto más podrido Joder Siento si no subo Pero es que fijaos como está todo Es como para jugarte un poco la vida No sabéis la sensación que es caminar Caminar por un suelo de madera Cuando encima has visto que está roto Que hay vigas caídas Joder, acojona bastante Hay dos colores para el reloj Esto ya lo que nos gusta Esto ya lo que nos gusta Joder, y esto es que pasa A lo menos Se ha llenado Si, esto es La zona de túneles que estamos buscando Alimentación ORL Buah, como mola Hay un sistema que está más alto Aquí continúa, ¿no? El túnel Sí Y aquí está la piscina Oh Qué guapa Vale, así que Estos túneles entendemos que serían Los túneles de cañería Para llenar la piscina Donde estará la depuradora Y demás Como mola Por lo que habíamos leído Parecía que aquí Hacían rituales satánicos Y ese símbolo Nos invita a creer en ello Aquí hay una segunda piscina Con un colchón Un zapato Como de costumbre nos encontramos a los abandonos Y esto es Una tercera piscina Que está llena de mierda Además Parece que han utilizado la ventana esa Para soltar todos los escombros Malbañeras negras Dando uso a sitios abandonados O cómo hacerte una barbacoa en una bañera Yo no me podría aquí hacer barbacoas Bueno, hemos encontrado ahora esta escalerita Y como no sabemos dónde va Pues es regla universal Subirla A ver qué hay Bueno Creo que ha merecido la pena subir Una vista cojonuda De todos los hospitales Lo grande que es Fijáis Este primer edificio Es el de las piscinas El siguiente es en el que había El pasillo ese larguísimo Y en el que está el suelo De De la parte de arriba En el que está todo el suelo hecho mierda Y detrás Hay otro edificio que no se ve Pero que ahora iremos para allá Si alguno Nos Visteis el directo de Instagram Guau, cómo mola Estamos haremos un directo de Instagram También Así que si alguno veis este vídeo repetido Lo siento Pero esta habitación es una pasada Se parece Se parece A todo lo de Red Room Guau, qué chulada Es que tiene el tío preparado la leña para el invierno O para cocinar Sí Se nota que aquí vive alguien seguro Lo que pasa Que el sitio es de fácil acceso Y también hay un pueblo muy cercano Por lo que es lógico Que poder vir aquí a alguien Al final es grandísimo Y no molestará a nadie Claro Claro, esta es Esta es la zona de cocina Que tiene hasta Tiene hasta un hule Tiene una vela Tiene aquí su olla Vamos a ver si ha cocinado algo Si o no hay agua Y esto es lo que decían Los fuet colgados Cuanto más datos tengo Más probabilidades hay de que me caen Sí Por eso Y aquí está Aquí está la habitación Buah, sí, no Simplemente voy a enseñarlo un poco Hay una bici Sí, aquí hay bicis No quiero entrar ni mancharle nada Porque esto al final es la vivienda de alguien Y hay que respetarlo ante todo Ya veis Esa fichur es épicos Os traeremos uno Gente, pues espero que os haya gustado el lugar Nuestra primera incursión en Francia Son las 12 de la mañana Hace mucho calor Llevo la gafa de sol Porque si no tendría los ojos achinados Lo que hace Y ahora vamos a comer Y vamos a intentar hacer una segunda incursión Que es un pelín más complicada Pero creemos que también va a poder ser Veis que es gigante Hemos intentado visitar todo lo posible Buscar todos los escondrijos Lo que más mola También hay muchas partes del vídeo Que no voy a enseñar Porque imagina lo grande que es Y el tiempo que llevamos aquí Y nada Si os ha gustado el vídeo Un like Lo que os pido siempre Si no estás suscrito Deberías hacerlo Y compartirlo Que nos ayuda mucho Venga Nos vemos en la siguiente Chao Chau